Hola chicos, soy yo, como ven, quien soy, ah si se me olvidó, cambiarme mi pelo porque así me peinó, eh, espera, espera, he visto a mi papá, que han pasado con mi papá, que han pasado con él, donde está, si, si, tienes, listo, eh, lo que sé es, que, él solo puede manejar mi carro, así que esta vez hay que esperarlo, a ver si llega, porque no queremos ningún problema, ayer él subió un video, o sea, dos videos, un short y un video, donde nosotros haremos, pero esta vez hemos, de, trataremos de ser su hijo, ok, así que, hay que poder, porque si no, no podemos, hacerlo muy bien, el video y no va a caer muy bien, así que, mal, mal, entonces, eh, si, es que, mis papás están en casa, si, pero, hagan de cuenta, como que no está, ni escuchando nada, de lo de allá atrás, si, porque eso es un video, si, cuando llega mi papá, que me, ya me abandonó, papá soledadito, que me abandonó, en serio, me adopta mi padre y, se va, y me abandona, ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué no lo veo por aquí? Ya, 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 llegué, ya llegué, ya llegué, ah, sí, cierto, es Antonio, ahí está mi padre, aquí estoy, aquí estoy, hola, hola, deberías quitarte el nombre, espérense, bueno, chicos, ya, eh, somos dos, somos dos, sí, 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 por cierto, me presento, soy, 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 yo, Antonio, el de ayer, pero, con un disfraz, de, Sky, de los de Skitty Game, así que, hay que disfrutar, porque mi hijo, ha hecho demasiadas aventuras conmigo, antes de empezar el video, así que, ha hecho demasiadas aventuras, por cierto, la muñeca, me ha robado ayer, después de terminar el video, me ha robado el dinero que tenía, entonces tuvimos que darle permiso al señor, para robar el barrio, o sea, nos prestó el dinero, nos robamos, así que, después, compramos comida, para no estar de hambre, y descubrimos un secreto, que es esto, miren, chicos, lo que tengo, estos cristalitos, que brillan, sí, ese es el misterio, porque, miren, brillan, sí, brillan demasiado, incluso, esto es como, y hemos comprado unas palomitas, para festejar, algo, menuda cosa, que te las, has sacado del bolsillo, no las hemos comprado, porque yo no compré palomitas, ok, 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 oye hijo, que, vamos a hacer la misión, cual misión, de robar el banco, de nuevo, guau, pero cuantas misiones son de robar el banco, demasiadas, porque la muñeca, nos ha robado todo el dinero, que teníamos, para comprarnos una casita, y entonces, la muñeca, por traviesa de andar jugando contigo, se robó, se robó, se robó el dinero, ay, muñeca traviesa, como se atreve a robar, el dinerito, de mi padre, de mi papá, extraviesa esa muñeca, eso, ya no pasa nada, voy a manejar yo, no, tú vas atrás, ok, como buen niño, voy atrás, listo, ahí, ahora vamos a conducir, así que, hay que conducir, así que, aquí está el banco, tú, robas, yo mi, bueno, yo robo, y tú, y tú vigilas aquí, ok, venga, te prestaré un arma, es en serio, que me prestarás un arma, sí, te prestaré, una metralleta, ok, 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 Venga, te prestaré el arma Muchas gracias Muchas gracias ¿Y qué hago con el arma? Ah, ponerle así Vigilar, ¿verdad? Ah, ponerle así como estoy y vigilar, ¿verdad? ¿Ve cómo? Así como seguridad Pero que no des tantos tiros, hijo Ay, ya llenaste la calle Y es de tiros Uf, lo bueno que se limpian esos tiros Ándale así, como guardia Yo mientras iré a robar el banco Ok ¿Y qué hago? ¿Disparar? No, no, no Si viene alguien a atracar Un poli O alguien que sea un poli Un poli Pues Sí Sí, la atrás Que tienes que comportar todo esto Así que Sí, ya robamos el banco Así ya tendremos los millones Vamos, hijo, súbete Atrás Rápido Sí, sí, sí Sí, ya voy Sí, ya voy, papá Sí, ya voy, ya voy Rápido Hay que irnos Antes de que nos descubran Cinco o seis Porque Sí podremos Au Ay, papá No sabes conducir tanto, ¿eh? Sí Llegamos A nuestra querida Casa de donde no Teníamos que salir Sí Salir Papi, ¿me puedes abrir que no se abrí esta puerta? No ¿Qué tal si vamos al Starbucks? Que antes era de por donde nos metíamos Ahí era la guardiridad de donde los ladrones Que ya no está ahí Ahora está en otra Ay, se me entumió la mano Ay, papá No te pasa por tanto conducir Exacto, hijo Ahorita tú Ahorita te hablo cuando lleguemos Ok ¿Pero cuando tú haces esa cosa? Así llegaremos más rápido Así llegaremos más rápido Bueno, vamos primero a la gasolinera Porque no Porque yo creo que ya no tiene gasolina esta cosa Todo el día Todo el día Hemos ocupado esta cosa ¿Sí? Tú no te bajes, mini Tú no te bajes Tú no te bajes, hijo Ok Yo sí me bajaré Yo sí me voy a bajar Y tú no te bajes, ¿eh? Como no tenemos casi dinero Porque la muñeca se nos ha robado todo Tendremos un gran problema Bueno, señor Invisible Yo pagaré en la quincena Hasta luego Es que ahorita necesitamos ir al Star Wars ¡Llegámonos! Ay, no Pongámonos como que somos liberos Vamos a decirle hola Ah, buenas 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 Ah, tarde A ver, estoy escribiendo Tú mientras vete a sentar Ok Te pones un ratito el giselle Ok Bueno, es tardes Tardes porque ya se ve que es de tarde Que ya es tarde Ah, sí, sí Sí Frappe Y otro frappe Por favor Un frappe Y otro frappe Dos Dos Frappe Frappe ¿Rapés? Sí, por favor. Sí, por favor. Y un café. Y un café. Acabas van de robar el banco. ¿Te la ves? Claro, claro. ¿Qué dijo? Un frappé para ti. Gracias. Toma, hijo. Muchas gracias, papi. Sí. Rico, ¿verdad? Sí, sí, porque estas son las nuevas cosas. Además, hay nuevos objetos de comida. Exactamente, nuevos objetos de comida. Por eso existe el café. Es que esto me ha gustado demasiado. Exactamente. Pero, oye, ¿nos quitamos las máscaras? ¿Y tú quieres quítate una máscara? Ok. Listo, ya me la he quitado. Ok. Esperen que falto yo. Ahora ya vengo. Me he quitado. No. Me he quitado. No. 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 Ay, que has pisado la mesa Ah, sí, perdón, perdón Por pisar la mesa Así que Queda un parecido Muy bien, bien, bien Exactamente, quitándonos Las máscaras Porque somos buenos Buenos, exactamente Somos buenos 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 es que somos Felices Amables Exactamente Pero malos es que somos Malos No amables Exactamente Malos y no amables Malos y no amables Oh, ¿qué le decimos en la chiste? Chiste Chiste Mh, estamos todos Listo, le he escribido a mi papá Y él creo que va a escribir Vale, vale, vale ¿Me has hecho el trabajo? ¿Me has hecho el trabajo? ¿Sí? Ah, okis Hola 50, 50 pesitos Bueno Nosotros ya terminamos Nos levantamos ¿Cuánto sería? Ok ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Se veía Debajo La maleta La maleta El bolso La maleta De mi ex marido Entonces ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es el story Siempre mandan atrasados Pensar en no sé cuándo Porque Así que Porque pague esto Y No pasa nada Es Es 30 pesos Ok Ok Me di cuenta De que Estas ilusiones Tenían Morir El que yo Me enteraron De que ellos Esperen Dejen Si acuerdan El Pasó el tiempo El dinero Espérese Esperen Y por ejemplo Quise pagar El mercado crédito Con Este Con tarjeta La tarjeta story Y no te lo acepta Dice que no has aceptado Esa forma de pago Aquí tiene Pero Si iba yo tecleando Los números De la tarjeta Dice Esta forma de pago No se ha aceptado Chale De nada Hijo Ya tenemos que irnos ¿Qué me dice él? De nada Pájame Aquí tienes Ok Ok Hijo ¿Vos saben que Si te me encuentro así que la pata cierra? No la pata te va a buscar ¿No se puede salvarla? Lo envió aquí Sí, pero luego no puede ponerlo Oye, vamos a cargar ese cell Vamos a cargar tu cell Sí Así que, es que fui a conectar el cell Así que Lo voy a traer a donde estaba A donde nunca debí De irse Listo chicos Ya lo Ya voy No pasa nada Mi cable está súper largo Chicos, estaré en AFK Por cinco minutos Segundos Listo Listo chicos Papi, ¿ya puedo seguir En el camino? Sí Hay que dormir aquí Porque ya no aguanto Más Listo chicos Es de mañana Mi padre no se ha despertado Vamos Vamos Pues sí chicos Fue una interrupción De algo Hubo una Que lea Aquí está el cell De mi padre Chicos Hay que ponernos la máscara Y nos Papá se va a enojar Así que Hay que ponernos Las máscaras O si no Nos van a adivinar Que somos Otro soldado Le he robado De mi padre Así que Papá Hay que irnos A donde A de donde Nunca Debimos salir Allá voy Llego Hijo 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 Sí A mi hijo Ya vamos Ya vamos 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 hijo Hay que irnos A ver Sí No hijo Sal Papá Papá ¿Qué has hecho? Nada Nada Hay un carro aquí Así que podremos Robarnoslo Quitarlo Y Robarnoslo ¿Dónde está ese carro? Hay un carro ¿Por dónde? ¿Por dónde? No veo el carro Mira aquí Ahí Su hijo Guau Qué chido Está este carro Exactamente Espero que sí Tengo gasolina No tiene casi gasolina Espérate Ahí vamos Ya lo estoy viendo La parte de atrás No hijo Tranquilo Vamos bien ¿Aseguró? Sí hijo Estamos en la carretera Ok Vamos demasiado bien Pues solo te estoy viendo aquí Y no al cel Que veré al cel ¿Dónde? ¿Dónde? Has aterrizado A la mecha En un campo de maíz Papá Pero Teníamos que ir En un En la carretera No en un campo de maíz No te has dado cuenta Que tenemos que ir Ya me estoy cansando demasiado Sí, pero hijo ¿Cómo que no hemos dormido? Papá Si hemos dormido Papá Maneja con cuidado Que este carro Nos lo acabamos de robar Para llegar Más rápido Fíjate Si ya estamos Sí Ya estamos Aquí atrás Hola Buenas tardes ¿Quién hijo? Hijo Bájate No Fíjate Que yo me impedí Del link Este No De verdad No me llegó Sí 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 Seguro Seguro Ajá Gracias papi Tener Mi joven Sí Así que Quiero subir O tendremos unos pequeños problemas Eh Ajá Y este Que lo he grabado Cuidado hijo Claro Eres Cos Me Que lo he grabado Sí Qué lo he grabado No